Oficialmente, este 20 de diciembre, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgaron el permiso para la instalación del parquímetro y cicloestaciones en la zona de Centro Histórico. El anuncio lo realizó el secretario de Movilidad en el municipio de Querétaro, Mauricio Coburquiza, quien mencionó que con este permiso se da cuenta que los proyectos de parquímetros y bicis compartidas no comprometen el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dijo también que el proyecto original contemplaba la instalación de 207 parquímetros y han quedado 187, ya que fueron eliminados algunos principalmente de los alrededores de jardines, de la Plaza de Armas, así como de iglesias. También comentó el funcionario municipal que una vez otorgado este permiso, se comenzará de inmediato con la instalación de las cicloestaciones y parquímetros, de tal manera que para marzo estarán funcionando. Entonces, digamos que la licencia ya nos faculta a que se inicie la colocación de los dos sistemas, tanto parquímetros como bicicletas compartidas y el tema de los corchetes, que también es un tema muy importante. Algunos puntos nada más para recordar. El polígono, pues el polígono va de circunvalación a tecnológico, de Zaragoza Universidad, el costo que ya lo habíamos manejado, los 10 pesos por hora, la estancia máxima de 3 horas, el horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y las modalidades de pago que son en efectivo, tarjeta de crédito en los aparatos y el tema de la aplicación. El secretario de Movilidad en el municipio de Querétaro recordó que el sistema de parquímetros funcionará de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado y serán 3 horas máximo. Dijo también que en caso de que se haya pasado el tiempo pagado, se colocará la araña que se quitará hasta que se pague la multa, que será de alrededor de 500 pesos. Mauricio Cobo destacó, en cuanto al aspecto jurídico, por los amparos que se han presentado en contra de los parquímetros, será el área jurídica la que enfrente estos procedimientos legales. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.